Buenas tardes, vamos a empezar al tiro, son exactamente las 18.35, buena hora para empezar la clase. Por favor, revisen el aula virtual, la lista todavía no la voy a pasar. Revisen el aula virtual, por favor, porque subí un ejercicio de formulario 29, y les voy a explicar de qué se trata ese ejercicio. En ese ejercicio hay una serie de transacciones, y de qué se trata, que ustedes tienen que llenar el formulario 29, obviamente, con los datos que están ahí. ¿Qué es lo distinto ahora? Este trabajo va a ser un grupo, pero ustedes deberán buscar en internet, en las páginas que son oficiales y que le permiten, le den seguridad a ustedes que el dato que están consiguiendo es el verdadero, y si hay alguna venta o compra que no saben dónde se registra, van a tener que buscar en internet, por grupo, y llenar el formulario. ¿Ya? Ese va a ser lo que vamos a hacer durante las tres horas de hoy día. Yo voy a cerrar los grupos, porque la clase dura hasta las ocho y media, yo voy a cerrar los grupos a las ocho en punto. Entonces, a esa hora, ustedes, voy a pasar la segunda lista y vamos a desarrollar el ejercicio. Si tienen duda o no encuentran ninguna respuesta, lo guardan y tienen que seguir avanzando. La idea es que llenen la mayor cantidad posible transacción en el formulario veintinueve. El ideal es que todas las respuestas las encuentren en internet, pero en las páginas oficiales, servicios de impuestos internos, básicamente. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, voy a formar los grupos de trabajo. Yo los voy a formar porque me interesa que todos trabajen en forma más o menos pareja y así el aprendizaje se distribuye entre los alumnos y no se concentra en los grupos porque normalmente hay algunos grupos que son muy buenos y porque trabajan todos. Hay otros grupos que son muy buenos porque trabaja uno y hay unos grupos que no son tan buenos porque en realidad no es mucho lo que están trabajando. Entonces, por eso que prefiero hacerlo así. Yo voy a escoger los grupos y yo los voy a formar. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Yo no, profe. ¿No está de acuerdo usted? ¿Por qué no está de acuerdo? Porque lo que pasa siempre, pues, profesor, nosotros ya tenemos nuestro grupo establecido y son los que siempre se conectan y son los que uno ya tiene la manera de trabajar y siempre ha trabajado con ellos. Entonces, venimos haciendo los grupos desde el año pasado. Yo opino lo mismo, profesor. Eso ha ocasionado, justamente, no, si yo lo entiendo eso, pero eso ha ocasionado que justamente los grupos se transformen en grupos donde se concentra el conocimiento y la idea es que el grupo de ustedes, que es muy bueno, la idea es que se distribuya para que ayude a los compañeros. Cuando ustedes vayan a trabajar no van a poder elegir los compañeros de trabajo, se les va a asignar un trabajo, ¿cierto? A lo mejor después de con el tiempo hacen afinidad, pero cuando ustedes recién parten, tienen que acostumbrarse a trabajar con distintas características. Y aquí ustedes saben que el desarrollo profesional es personal. Uno hace los grupos para que se apoyen, se ayuden, y porque uno de los objetivos de este instituto es que ustedes aprendan a trabajar en sociedad, ¿cierto? Y con personas de distintas características. Esa es la idea. ¿Ya? Por eso es que se hace así, ¿cierto? Seguramente los otros cursos también lo están haciendo así, porque la idea ahora es, ustedes ya están muy cerca de terminar, tienen que acostumbrarse a trabajar con gente que a lo mejor no están afín con ustedes, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Ya? Por eso que lo siento. ¿Pero me disculpen qué semana estaba el ejercicio? En la de, entre la del primero de noviembre. La semana del primero del noviembre. Si no lo encuentran, yo se la puedo mostrar acá. ¿La encontró? Espérame, la estoy buscando. Ahí está. Ah, la semana 11. La semana 11 no, 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 no las tengo por semana. Yo nomás me fijo en la fecha. La que dice tarea sesión 21, formulario 29. ¿Ya? ¿Del día de hoy? ¿Dice la fecha de hoy? ¿3 de noviembre? Es que dice semana del primero de noviembre al 7. A ver, déjeme, déjeme entrar mejor. Déjeme entrar ahí para que la veamos bien. Vamos a ver. Estoy yendo a la... Ah, sí. Ejercicio clase día 3. Ese mismo. Ejercicio clase día 3 de noviembre. Ese es. Es el que tenemos que hacer con el grupo. Es el que tienen que hacer con el grupo que yo les voy a asignar. ¿Y esto es para hoy mismo, cierto? Hoy día. Tienen que trabajar en clases y usar, tienen que aprender a usar el San Google. Buscar la información cuando... Y proveerse la información y poder discriminar qué información es buena y mala. Vamos a parar a las 8 y media. A las 8, perdón. Porque entre la última media hora voy a pasar la lista y vamos a resolver el ejercicio entre todos. Por eso es que yo necesito que todos lo hagan, porque yo les voy a preguntar, no por grupo, sino que por alumno, ¿cierto? Y el que no me contesta normalmente va a quedar ausente, ¿cierto? Quiere decir que no estaba en clase, ¿ya? Ese va a ser el trato. Por último, si yo le pregunto a algún alumno que no lo hizo, no sabe, dígame, profe, no lo hice, profe, no sé, o no sé esa respuesta. Pero eso de que se quede encallado cuando yo pregunto algo, sabiendo yo que están presentes, no es bueno. Pero profesor, hay que no entiendo el ejercicio. ¿Qué se supone que tienen que hacer? Llenar el formulario 29. Ah, llenar el formulario. Sí, eso es, llenar el formulario 29. Tienen ahí el formulario 29, ¿cierto? Eso es lo que tienen que hacer, llenar el formulario 29. Lo vamos a revisar ahora. ¿El que descargamos la otra vez en Excel, profe? El mismo. Ese es donde estuvimos viendo algunos, cómo se declaraban algunas ventas, algunas compras. Esto es lo mismo. Profe, acuérdese que esa vez no lo pudimos ver en detalle porque tenía problemas con su Excel, ¿se acuerda? Sí, no sé, lo tengo claro. Por eso es que este trabajo va a ser para que ustedes vayan leyendo la transacción. Yo les voy a dar las guías para que ustedes lo puedan ir llenando y lo desarrollen. Pero lo que me interesa básicamente es que desarrollen la capacidad de investigación y puedan saber dónde obtener información cuando tengan alguna dificultad, sobre todo de tema tributario. Cuando le hagan una pregunta de tema tributario. Oiga, ¿dónde declaro esta importación? Oiga, ¿dónde declaro esta compra? ¿Dónde declaro esta compra de activos fijos? Que ustedes logren manejarse en el formulario, pero no porque yo se lo explico detalladamente, sino que ustedes pueden ubicar la línea exacta o más o menos a qué corresponde. Vamos a hacer un repaso del formulario 29, eso sí, antes que ustedes empiecen para que quede claro lo que tienen que hacer. Ya, vamos a ver el ejercicio primero. El ejercicio está acá, está en la semana del primero al 7 de noviembre. Dice, 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 ejercicio clase 3 de noviembre, lo vamos a abrir. Lo vamos a abrir, ese, y después vamos a abrir el formulario 29, ¿cierto? El que ustedes tienen que ocupar, que también se los subí ahí, está en un formato Word, está un poquito más arriba, ¿cierto? Ahí están los dos. Bien, vamos a ver, vamos a ver primero el formulario 29, a grandes rasgos. Este es el formulario 29, espero no tener problema ahora con la pantalla, ¿lo ven bien? Sí, profesor. Ya, lo primero que tienen que hacer ustedes cuando ven estos formularios, obviamente, y lo voy a hacer yo, es borrar toda la información que tiene el formulario. Esto es lo que ustedes tienen que borrar, ¿cierto? Lo que estoy haciendo yo ahora, borrar todos los datos, menos los totales, ¿cierto? Aquí vamos a borrar todos los datos. Este es el mismo que ocupamos en la vez anterior, ¿eh? Así que no, 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 entonces vamos a borrar todos los datos. Listo, ahí tenemos el formulario en blanco, ¿lo ven, cierto? Ya. Un repaso. En la parte de arriba, donde dice débitos y ventas, o sea, en esta parte, se declaran todas las ventas. Todo lo que una empresa dice que ha vendido, tiene que declararlo en esta parte del formulario, donde dice ventas y o servicios prestados. En la primera parte, que es esta que está aquí, si se la voy a buscar yo con un color distinto, tienen que declarar aquí todos los documentos que correspondan a ventas exentas. Y aquí, en donde dice montos, tienen que declarar los montos netos o brutos, porque es lo mismo, porque como no hay IV por medio, el montos netos es el total de la venta exenta. En la siguiente columna, o sea, de la luna 7 a la luna 23, tienen que declarar las ventas afectas. Y aquí se declaran. En estas ventas. Ahí está, ¿ven? Entonces ahí vamos a tener el número de documentos que emitimos, y acá declaramos el débito. Solo en estos formularios se declara el débito, ¿cierto? O sea, arriba yo declaro las ventas exentas, y acá abajo, como habíamos visto, se declara acá la cantidad de documentos emitidos y el IVA débito que soportan estas ventas, ¿cierto? Después, aquí, en esta parte, el sistema lo calcula solo, pero es bueno que ustedes lo sepan. Cuando ustedes hacen este cálculo, ¿cierto? Lo que hace el sistema es calcular el total de débitos que está ahí. Entonces ahí queda el total de débitos, la obra en verde. Posteriormente, deben ingresar las compras. Al igual que la anterior, esta parte de acá es para declarar las compras sin IVA o exenta, ¿cierto? Ahí dice, sin derecho a crédito social, por lo tanto, esas son internas afectas, pero no tienen derecho, importaciones internas exentas o no grabadas. Aquellas compras que no estén afectas a IVA se tienen que declarar ahí. Y cuando se hacen importaciones exentas de IVA se declaran ahí, ¿cierto? Solo cuando se hacen importaciones exentas de IVA. Posteriormente, en la segunda parte, se declaran las compras, que es esta. Ahí ustedes declaran todas las compras. Todas las compras que ustedes realizan con factura, nota de crédito o nota de débito se tienen que declarar ahí. En la parte siguiente se tienen que declarar las importaciones. ¿Y qué es lo que se declara acá? Se declara exclusivamente el IVA de las importaciones. ¿Ves? Ahí está. Ahí yo declaro. Entonces, BID es declaración de importación del giro y activo fijo. Ahí están los montos. ¿Ves? Ahí se declara. Ahí es donde ustedes tienen que ir rellenando lo que corresponde, ¿cierto? Así se declaran las importaciones. Después, acá abajo, están todos los otros tipos de impuestos que se van declarando. El impuesto determinado, cuánto es lo que se tiene que pagar, se determina aquí. En ese formulario, pero el formulario que yo le subí lo calcula solo, pero es la renta del débito manual del crédito. Y cuando queda IVA a favor, queda en este recuadro, ¿cierto? Remanente crédito, cuando el IVA de las compras es mayor al IVA de las ventas. Y IVA de débito, cuando el IVA de las ventas es mayor que el IVA de las compras. También tenemos acá la base imponible del PPM, ¿cierto? Que ahí tienen que terminar ustedes la ventaneta, aplicar la tasa sobre esa ventaneta y va a calcular el PPM. Adicionalmente, acá tenemos el impuesto único a los trabajadores, ¿cierto? Que es el de los sueldos. Y aquí tenemos la retención de las boletas honorarias. Ahí hay otras distintas líneas, pero aquí hay un problema con el formulario de impuesto interno que ahí debería decir tasa del 11,5, ¿cierto? Y dice todavía tasa del 10%. Así que yo les pediría que eso lo honra. Y el sistema solo, si no hay otra venta, les va a calcular el total a pagar que va a ser el total que va a estar ahí, ¿cierto? Ya, ese es el formulario que ustedes tienen que llenar, que ya lo habíamos visto. Y vamos a leer el ejercicio ahora. Déjenme un segundito. Dice, este es el ejercicio del formulario 29, que es el que ustedes tienen que llenar. Dice que esta empresa tiene ventas con vales electrónicos, emitió 300 vales por un total de 6.520.000. ¿Las ventas con vales electrónicos tienen IVA o no tienen IVA? Sí. Tienen IVA, ¿cierto? Es como una boleta. Sí. Tienen que ubicar en qué línea se declaran las ventas con vales electrónicos. Eso es lo primero que tienen que buscar, ¿cierto? Después dice ventas con boletas exentas. ¿Estas ventas exentas tienen IVA incorporado? No, son exentas de IVA. Son exentas de IVA. Se tienen que ver entonces dónde se declaran las ventas con boletas exentas. Ventas con boletas afectas. ¿Tienen IVA? Sí. ¿El IVA está incluido dentro de los 8.300.000? Afecta... Sí, sí. ¿Y cómo calcula el IVA si yo tengo una venta de 8.300.000? ¿Cómo se lo va a calcular el IVA? Se divide por 1.19. Ya, ¿y eso cuánto? ¿Qué me da? ¿Qué valor me da? ¿Me da el neto o me da el IVA? El neto. Pero el dato que yo necesito para declarar, ¿cuál es? El neto. El neto es para la venta neta, ¿cierto? Para el PPM. Pero ¿y para el IVA? ¿Necesita el IVA? El IVA, claro. Entonces tengo que multiplicarle ese valor que se calculó por el 19% porque en el formulario, la parte del IVA, tengo que declarar el IVA. 1.577. ¿El IVA? Ay, no. ¿Por qué me dio eso? Porque a lo mejor lo aplicó sobre los 8.300.000. Espéreme. ¿1.500.000 y algo? Sí, pues me da 1.577.000. ¿Por qué me da eso? 8.300.000 dividido por 1.19 me da una venta neta de 6.974.000. por 19% o 1.325.210. ¿O no? Ah, y entonces para sacar el IVA, profe, hay que dividirlo primero por el 1.19 para sacar el neto. Y ahí obtiene el neto. ¿Y después se la resta entre los dos? No, no, después multiplica ese neto por el 19%. Ah, ya, ya, ya. Y eso le da el IVA. Y si suma los dos, le tiene que dar los 8.300.000. Ya. Ese es el cálculo, pero es parte del ejercicio. Después dice, ventas con facturas. Se emitieron 16 facturas por 25 millones, IVA 4.750.000, 29.750.000. Ahí ustedes tienen que ver dónde se declaran esas ventas con facturas. Notas de débito emitidas, lo mismo, hay dos notas de débito, ahí están los detalles. Notas de crédito emitidas, estas son todas ventas, ¿cierto? Todos del lado de las ventas. Después nos vamos por el lado de las compras. Dice que se recibieron dos facturas de centas por 3.600.000. O sea, no hay ido por medio. Se realizaron compras con facturas del giro, se realizaron 28, se recibieron 28 facturas. Y ahí están los valores. Se hizo una importación de mercadería y se hizo dos importaciones de activo fijo. Tienen que ver ustedes dónde se declaran las importaciones afectas, porque ahí va de por medio. Ve que ahí dice que ahí va pagado. Por lo tanto, estas son importaciones afectas, no son importadas exceptas. Se recibieron boletos de honorario el mes 25, con un bruto de 10.500.000. Y la retención de 1.207.500. Honorario líquido, 9.292.500. Retención de impuestos únicos a los trabajadores, 9.65347. Tasa de PPM, 1.5%. Ese es el ejercicio que ustedes tienen que desarrollar. Ya, vamos a formar los grupos ahora. Y déjeme ver los grupos. ¿Cuántos alumnos hay conectados? Déjeme ver. Déjeme ver cuántos alumnos hay conectados. Ahí va. Y ya, van a ser grupos de A3, para que todos trabajen. En el primer grupo va a estar la señora Anabela, Don J. Currutia y Juana Navarro. En el grupo dos va a estar Andrea García, Scarlett Vera y Kevin Maturana. En el grupo tres, Carolina Cavieres, Salomé Espinosa y Gerald D. Kemp. En el grupo cuatro, grupo cuatro va a estar Carolina Chandía, Rodrigo Figueroa y Indra Toledo. En el grupo cinco, Claudia Paineo, Noemí Aravena, Catherine Cárcamo. En el grupo seis, Contanza Delgado, Fabiola, Cindy Cerón y Michelle Muñoz. Ese me salió de cuatro porque me sobró un alumno. Ya, voy a pasar la lista y pueden empezar a trabajar. Ya, déjenme pasar la lista. ¿Noemí Aravena? Presente, profe. ¿Abrila Redondo? ¿Noemí Aravena? ¿Caterin Cárcamo? Presente, profe. ¿Carolina Cavieres? Presente. ¿Carolina Chandía? Presente. ¿Constanza Delgado? Presente. ¿Salomé Espinosa? Presente, profesor. ¿Rodrigo Figueroa? Presente, profe. ¿Andrea García? Presente, profe. Estefany Herrera. Estefany Herrera. Paola Jaramillo. ¿Geraldy Kemp? Presente, profesor. Anabela Covachigawa. Anabela Covachigawa. Andrea Mellado. Andrea Mellado. Andrea Mellado. Adelaida Mendoza. Adelaida Mendoza. Dice, me parece que usted no me deja habilitar el micrófono o algo así, dice. No, para nada. Me parece que usted no me deja habilitar el micrófono, eso dice. No, no, qué raro. Sí. Pero está presente. Ya, la que se presente voy a revisar, pero no. Anabela Covachigawa. No, incluso le solicito que active el audio y no puede. No, tiene problemas su computador seguramente. Ya. Ana Moscada. Ana Moscada, ¿no está? No. ¿Pero qué? Sí. Estefanía Herrera, presente. Estefanía Herrera, déjeme ver dónde está usted. Ya, la diez. Sí, pues yo paso la lista de nuevo, así que no hay problema si alguien no lo alcanza a contestar. ¿Michel Muñoz? Presente, profesor. ¿Juana Navarro? Presente, profesor. ¿Daisy Orellana? Claudia Paineo. Presente. Presente, profesor. ¿Ya? ¿Fabuela Quiroz? Presente. ¿Natalia Riquelme? Lisbeth Cerón. Presente, profesor. Ángela Tarraza. Indra Toledo. Presente. Jacob Rutia. Presente, profesor. Escalet Vera. Tania Zúñiga. Presente, profesor. Ya, está listo. Presente, profesor. Sí, la puse por presente. Abrila Redondo, está ausente. Paola Jaramillo. Catalina León. Kevin Maturana. Andrea Mellado. Ana Moncada. Daisy Orellana. Yo, Kevin le mando un mensaje. Ya, Kevin Maturana, entonces, está presente. Gracias. Kevin Maturana. Profesor, Scarlet Vera, igual está presente. Scarlet Vera. Ya. Seguimos, entonces. Digamos en Paola Jaramillo. Catalina León. Andrea Mellado. Ana Moncada. Daisy Orellana. Natalia Riquelme. Y Ángela Tarraza. Ya, joven. Entonces, yo voy a cerrar la lista. Y voy a empezar para que ustedes compartan. No se olviden, tienen una hora. Avancen los más. Bueno, logro dar con el formulario. Así que mostró. ¿Quién los cuales? ¿Ah, dónde está? ¿Qué es lo que dijo? En la misma, en la misma, ¿cómo se llama? A ver, se lo vuelvo a mostrar. Está en la misma. ¿El que es para llenar? Para llenar. Sí. Hay que limpiar los datos que tiene. Y después lo llena con los datos nuevos. El que dice, espéreme. Formulario 29, 2021. No sé, recién me pude conectar. Chuta, ya cerré la lista. ¿Quién habla? Hola. Natalia Riquelme. Escucha, que la embarró. Pero que sepa la segunda lista, no se salga. ¿Qué voy a ir buscando? ¿Conoce el que dice formulario 29 en un Excel, en la misma semana 11? Exactamente. El primero que aparece, el primer archivo. El primero que aparece, exactamente. Tiene unos datos, se tienen que limpiar los datos, ¿ya? Es que no me dejó el computador limpiarlo, no pude limpiarlo, traté de borrar los datos que tenía. Tiene que habilitar la edición, seguramente no la tiene habilitada. Tiene que habilitar la edición. Ya. Entonces, voy a formar los grupos, voy a permitir que compartan. Y a las 8 en punto, yo los llamo de nuevo para que veamos el resultado del ejercicio. Y también, déjeme ver esto. A ver aquí que no hay un problemita con la página. Ahí está. Ya. Ya, entonces, iniciamos los grupos, ¿eh? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ya, jóvenes. Son las 8 en punto. Pasamos un minuto. Así que vamos a desarrollar el ejercicio, ¿ya? ¿Quién lo logró terminar? ¿Alguien lo logró terminar? ¿Jóvenes? No, profe. Ya. No, profe, quedamos pegados en la paleta de honorario. Ahí quedamos nosotros, quedamos pegadas. Perfecto. Perfecto. Este ejercicio les va a servir. Hola, Juárez. ¿Alguien lo logró? 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 ¿Cómo va a poder investigar? Porque tiene los conocimientos básicos de lo que se declara en el formulario 29. Ahora vamos a desarrollar el ejercicio y yo lo voy a indicar exactamente dónde se declaraba y ustedes van a poder revisar por qué no llegaron a esa línea de la declaración. Porque el formulario 29 tiene una característica que es muy intuitivo. Uno sabe exactamente dónde tiene que declarar cada uno de los conceptos que contienen una venta y una compra. Entonces yo voy a compartir con ustedes ahora el formulario 29, pero antes, para dejarlos tranquilos, voy a pasar la lista. Ya. ¿Noemí Aravena? Lo voy a pasar lo más rápido que pueda yo para poder... ¿Noemí Aravena no está? ¿Abrí la redondo? Sí estaba la Noemí, no sé qué va a pasar. Sí está la Noemí, profesor. ¿Y dónde está? Que no la veo. Vamos a dejarla en blanco un poquito. Ahí está, ahí está. Está conectada, pero... Tiene que contestar, pues. Porque cuando quedan conectados y se ven justamente, la idea de pasar la lista así, es para yo saber que está en la clase y no que dejó prendido el computador y se fue, ¿no es cierto? No, si estábamos haciendo el trabajo recién. Bueno. Seguro abrió por el baño. Ya, la vamos a esperar. ¿Abrirla redondo? ¿Katerin Cárcamo? Presente. ¿Carolina Cavieres? Presente. ¿Carolina Chandía? Presente. ¿Constanza Delgado? Presente, profe. ¿Salomé Espinosa? Presente, profe. ¿Lodrigo Figueroa? Presente, profe. ¿Andrea García? Presente, profe. Estefany Herrera. Presente, profe. Paola Jaramillo. Geraldine Kemp. Presente, profesor. Anabella Kobachigawa. Presente, profe. Catalina León. Kevin Maturana. Presente, profe. Martín Mellado. Perdón. Andrea Mellado. Perdón. Andrea Mellado. Adelaida Mendoza. Adelaida Mendoza. Ana Moncada. Michelle Muñoz. Presente, profe. Juana Navarro. Presente, profe. Daisy Orellana. Claudia Paineo. Presente, profesor. Fabiola Quiroz. Presente. Natalia Riquelme. Presente. Lisbeth Cerón. Presente. Ángela Terraza. Indra Toledo. Presente. Jacob Rutia. Jacob Rutia. Escalet Vera. Presente, profe. Y Tania Zúñiga. Profe, dijo Jacob Rutia. No lo había escuchado. Sí, el tiro lo arregló. Tania Zúñiga. Vale. Ya, don Jacob Rutia, entonces, está. Profe, yo, Noemí Aravena, también estoy presente. Ya, déjeme arreglar a Jacob Rutia. Ya. Y la tenía en blanco usted, Noemí Aravena. Escalet, escribió por el chat. Escalet Vera, escribió en el chat, sí. ¿Quién? Escalet Vera, escribió en el chat. Déjeme verla, vamos a verla. Creo que estaba presente. Escalet Vera, perfecto. Vamos a arreglar el tiro. Escalet Vera. Escalet Vera. Estaba presente, pues la puse presente. Sí, ya la había visto ya. Ya la he puesto. A lo mejor me estoy leyendo las mentes últimamente. Ya. Entonces, los ausentes serían Abrila Redondo, Paola Jaramillo, Catalina León, Andrea Mellado, Adelaida Mendoza, Ana Gabriela Moncada, Daisy Orellana, Ángela Terraza, y Tania Zuniga. Ellos serían los ausentes. ¿Ya? Cerramos. Ya, Juan. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio. Ahora. Que estaba para ser desarrollado. Este es el ejercicio. ¿Ven bien mi pantalla? Sí, profe. Ya, perfecto. Vamos viendo el primer ejercicio. Dice, ventas con vales electrónicos. ¿En qué línea se declaran las ventas con vales electrónicos? Primero, ¿En qué parte del formulario se declara? ¿Dónde dice débitos y ventas? ¿Dónde dice créditos? ¿Dónde dice importaciones? ¿Dónde dice PPM? ¿Dónde se declara esto? ¿De la primera, no? La de débitos. Perfecto, porque es una venta, ¿cierto? Aquí yo tengo que ubicarla. ¿Y en qué línea dijimos? En la 11. En la 11. Dice, comprobantes o recibo de pago generado en transacciones pagadas a través de medio electrónico. Ahí están. Todas las ventas con vales electrónicos se declaran en esa línea. ¿Qué tengo que registrar donde dice cantidad de documentos? ¿Cuántos vales se emitieron? 300 ¿Cierto? Ponemos 300 ¿Y cuál es el IVA débito De esos 300 vales electrónicos? ¿Cómo lo calculamos? Como dijo usted que se dividía primero El 1.19 ¿Qué cosa dividido por 1.19? Porque el monto de los 6.520.000 Un monto bruto ¿Cierto? Claro ¿Qué tiene incorporado el IVA? ¿Qué tiene incorporado el IVA? ¿Cómo se hace? 6.520.000 dividido en 1.19 Ya, eso me da 5.479.992 Perdón, 5.478.992 Ya, ahí tengo la ventaneta Pero yo necesito el IVA ¿Cómo sacó el IVA? Eso por el 19% Era el valor del IVA Perfecto, por 19% media IVA ¿Y qué valor le dio a ustedes? ¿Qué valor les dio? Nos dio 1.041.008 Perfecto Y ahí tenemos la primera venta registrada Que es la venta con vale electrónico ¿Dónde puso el IVA? Profe, se pone el IVA ¿No se pone el valor neto? No, pues ahí dice IVA, débito ¿A dónde dice IVA? Ahí dice débito, arriba ¿Dónde dice IVA? Ahí dice débito Dice débito Pero no dice IVA Pues nosotros le pusimos el monto neto Nosotros le pusimos el valor neto No, pues siempre se Yo le dije que este es el formulario De débitos y ventas Ventas y servicios Impuesto al valor agregado A guerrilla se pone Lo que no generó IVA Lo exento De acá abajo se genera el IVA Porque este es un formulario Para pagar el IVA No para pagar el neto Ni nada Es para pagar IVA Entonces ahí se declara el IVA Ya, vamos viendo el otro Vamos a hacer otro ejercicio De la próxima clase también parece Vamos a hacer otro Voy a preparar otro Después dice Ventas con boletas exentas ¿Dónde se declaran las ventas exentas? Yo pregunto En el de luna La señorita Fabiola Quiroz ¿Está por ahí? Sí ¿Dónde se declaran las ventas exentas? Las ventas ¿Qué se está acoplando? ¿Dónde se declaran las ventas exentas? ¿Dónde? Dígame la línea Dígame la línea Número dos Dice Ventas y servicios Prestados exentos O no grabados del giro Muy bien Esas son ventas Que no están afectadas ¿Dónde? ¿Qué declaran entonces Las ventas exentas? La cantidad ¿Y a cuántas son? La cantidad ¿El número de documentos? ¿Y a cuántas boletas son? 110 parece que 110 Perfecto Y aquí declaro el montoneto Ahí sí dice montoneto ¿Cierto? ¿Y el montoneto cuánto sería? Son dos millones Dos millones Cerrados Perfecto Ahí sí Ahí sí Ahí declaro el montoneto Y abajo dice De Después dice Ventas con boletas afectas Dice que Vendí con boletas 8 millones 300 Déjeme preguntarle A otro compañero La señorita Carolina Chandía ¿Está por ahí? Señorita Carolina Sí, profe ¿Dónde declaro Las boletas? No entiendo mucho ¿Ah? No entiendo, profe No lo entendí mucho Estaba esperando Que después lo explicaran Ya, perfecto ¿Alguien quiere ayudar A la compañera? ¿Dónde declaramos Las boletas? Pues son ventas Con boletas afectas ¿Dónde se declaran? Primero generan débito ¿Cierto? Porque son afectas Por lo tanto Se tienen que declarar En esta parte de acá Acá En alguna parte de aquí Se tienen que declarar Vamos viendo Vamos leyendo ¿Es una factura? No Bueno, no débito No Aquí dice Boletas Estas son ventas Con boletas En la 10 ¿Cierto? ¿Y cómo se hace Para calcular eso? Tengo 8.300.000 Y tengo que calcular El neto ¿Cómo lo hago? Divido Ya 8.300.000 Divido por 1.19 1.19 Y eso me da 6.974 7.90 Pero yo necesito el IVA Tiene que multiplicarlo ahora Por el 19% Y eso me da 1.325 2.10 ¿Qué tengo que declarar ahí? El IVA La calcular De documento Ah, no ¿Qué hay documento? 310 ¿Cierto? Y aquí sería 1.325 ¿Quién tiene más? Fabiola Tienes mal un micrófono Se escucha un ruido Cuando Y ya Ah, pensé Yo estaba Cambiando mi parlante Para todos lados Pensé que era mi parlante Pensé que era yo Ah, ya Ya Pensé que era el mío Que estaba fallando Y yo lo movía para allá Y para acá Lo dejo entonces Mirando para acá Para escuchar mejor Incluso lo había dado vuelta Pensando que era el mío Ya Está listo Después dice Ventas con facturas Vamos a preguntarle A otro compañero Al último de la lista ¿Quién es el último? La señorita Tania Zúñiga Zúñiga, ¿está por ahí? Señorita Tania La señorita Scarlett Vera ¿Está por ahí? Jóvenes Si no saben Prefiero que me digan Que no saben Pero no Guarden silencio Porque yo me hago Una mala idea De que dejan El computador Prendido Y se van Y eso está feo ¿Cierto? Scarlett Vera Está por ahí Tania Zúñiga Natalia Jesús Profe Yo no voy a mentir Estoy ultra perdida Y mi idea Es ver los videos Después con tranquilidad Porque estoy con mi hijo encima Y no logro concentrarme Ya Muy bien Eso digan Me prefiero que me sean honestos Me digan que están con problemas En la noche A lo que yo me acueste Tranquila Lo veo relajadamente Porque con ellos dos encima No puedo Me imagino Yo sé que Está un problema de repente Cuando uno tiene guagua chica Así que no se preocuede Pero bueno que me haya dicho Se lo agradezco Ya La señorita Salomé Espinosa ¿Está por ahí? Aquí estoy Pues profe Muy bien Dígame entonces ¿Dónde declaramos Las ventas con facturas? Espérame Esa venía la de las Cantidades de facturas A mi tía 16 ¿Cierto? ¿Esa venía ahora? Sí Esa venía ahora Ya En la línea 7 Perfecto Y ahí declaramos Las 16 ¿Cierto? Sí Ya A mí me dio O sea 4 millones 7.50 El IVA ¿Cierto? Porque ahí viene separado Está separado 4 millones 7.50 mil Perfecto Después dice Notas de débito emitidas Vamos a preguntarle A otra compañera A la señorita Anabela Cobachinao ¿Está por ahí? Señorita Anabela Sí, profe Espérame un poco Espérame Espérame La anterior La que le preguntó A la Salomé Ahí En la línea 502 Es 4.750.000 Ese es el IVA ¿Cierto? Así es Va en la línea De débito Exactamente Son 16 documentos Pero ahora A usted le pregunto ¿Dónde declaro Las notas de débito? Y yo emito Como ventas En nota de débito Es emitida Asociada al giro Ya La línea 12 12 Muy bien ¿Ve? Si esto es Ahí Ya saben ya Y aquí vamos a Anotar Dos ¿Cierto? Porque eso es ¿Y cuánto es el monto del IVA? Ahí sí que no lo sé, profe Porque no No tengo el ejercicio 47.500 47.500 Muy bien 47.500 Ahí está Espérame ¿Es esa nota de débito? Notas de débito Se declaran En esa línea O sea A mí lo que me interesa No es que se lo memoricen Sino que se manejen En el formulario ¿Cierto? Por eso es que estoy anotando Los códigos, profe Por ahora Y después me los aprendo Ah, bueno Ya Vamos ahora a preguntar Por las notas de crédito ¿Dónde se declaran? Aquí le vamos a preguntar A la señorita Stephanie Herrera ¿Está por ahí? Sí, profe ¿Dónde declaro Las notas de crédito Señorita? Stephanie ¿Las notas de crédito? Sí En la línea número trece Profe Muy bien Dice notas de crédito Emitidas por factura social Giro Perfecto Ahí se declaran Las notas de crédito Que emite una empresa Por factura social Giro ¿Cierto? ¿Y ahí cuántas son? Cinco Cinco ¿Cierto? Y se fijan Que la nota de crédito Rebaja las ventas Se dan cuenta Se dan cuenta que al ladito Hay más Y después vienen unos menos La nota de crédito Rebaja la venta Por eso que al ladito A derecha No sé si lo alcanzan a ver Hay un signo menos Sí Todo lo que tiene más Todo lo que tiene más Va sumando el débito Y se dan cuenta que arriba Este montoneto No suma el débito Es un valor referencial Nomás Que no suma a ninguna parte En cambio Todos los valores Que tienen un signo al lado Significa que son considerados En el total de los impuestos A pagar ¿Cierto? Por eso tiene un signo más O menos al lado Y ahora estamos anotando Una nota de crédito ¿Cierto? Y ahora vamos a anotar La nota de crédito Como bien decía la compañera ¿Y cuánto era el IVA La nota de crédito? ¿De las cinco? ¿Cuatro millones? No Solamente el IVA Tiene que quedar ahí Seiscientos ochenta y cuatro Mujeres Perfecto Ahí tenemos entonces El IVA El IVA De la nota de crédito ¿Cierto? IVA débito Negativo Porque lo está restando ¿Ve? Ahí hay un signo menos Después Se acaban las ventas Y vamos a pasar a las compras Y la primera compra Que aparece Dice Compras con factura del giro Es centra ¿Dónde tengo que declarar Las compras yo? Abajo Abajo En medio Dice créditos y compras Ahí tengo que rebajar Declararla En la primera parte Igual que las ventas Yo tengo que declarar Las sesentas Entonces aquí tengo Internas afectas Importaciones Internas Sesenta o no grabadas Más abajo Tengo que Tengo que declarar Las que generan crédito Ahí dice ¿Cierto? Ahí dice Crédito Crédito Crédito, recuperación Y reintegro Y arriba Dice Débito Se lo voy a poner Con el mismo formulario Ahí en rojito Ahí está Aquí tengo que declarar Los créditos Ahí Y vamos viendo La primera Dice que Recibí dos facturas Exenta Por tres millones Seiscientos ¿Dónde debo declarar Esas facturas Sesentas? En la veintisiete Profe En la veintisiete Muy bien Ahí se declara ¿Cierto? ¿Cuántos documentos son? Dos Dos Y lo registro ahí ¿Y el montoneto Entonces sería ¿Cuántos serían? Tres millones seiscientos Tres millones seiscientos Perfecto Ahí ya Entonces voy a borrar A ver que aquí Por eso les decía yo Que hay que limpiar el formulario Me olvidé limpiar esta parte Siempre hay que Partir con el formulario lento Cuando tengan la evaluación No se olviden Limpiar el formulario Después dice Compras con facturas Del giro Afecta Pero voy a preguntar yo No me va a agradar La señorita Profe El montoneto Ahí ¿Cierto? ¿En dónde dice? Es que Cuando son exentas El montoneto Y el montobruto Es lo mismo Porque no hay IVA No lleva IVA Cierto No lleva IVA Por lo tanto El neto y el IVA El neto Perdón Y el bruto Es exactamente lo mismo Ya Y vamos a ver Dónde registramos ahora Las compras con factura Del giro Y le íbamos a preguntar A la señorita ¿A quién dije Quería preguntar? Constanza Delgado ¿Está por ahí? Señorita Constanza Escarlet Vera Tania Zúñiga Señorita Anabella ¿Está con dos teléfonos? ¿Está con el teléfono Y el computador Conectada? Sí Y entonces Le voy a preguntar A la señorita Anabella Que está en el teléfono ¿Dónde declaro Las facturas del giro? Señorita Anabella Facturas del giro Sí Ahí dice Que compré Compra con factura Del giro Afectas ¿En la veintiocho? En la veintiocho Muy bien ¿Cuántas facturas Fueron las que recibió? Es que no tengo El ejercicio Profe Igual que mi otra Compañera Anabella Veintiocho Veintiocho Muy bien Y el IVA El IVA Es por Seis millones Seis millones Siete cuarenta y cinco ¿Dónde la declara? En la quinientos Dos veinte Perfecto En el recuadro Ah, esto Ah, qué bueno Que me dijo La línea Se indica acá A la izquierda Y lo que El numerito Que está acá Se habla de recuadro Línea veintiocho Recuadro quinientos veinte ¿Cierto? Para que tome El lenguaje tributario Entonces Línea veintinueve Recuadro siete seis uno Siete seis dos ¿Cierto? Entonces Línea veintiocho Recuadro quinientos veinte ¿Cierto? Ahí está ¿Y cuánto del IVA? Seis millones Siete cuarenta y cinco Siete cuarenta y cinco Perfecto Después Dice Importación del giro Mercaderías Aquí ¿Quién la encontró? ¿Dónde se declaran las importaciones? Profe Nosotros la vimos Pero no sabemos Si está bien ¿Dónde la ubicaron? ¿Qué línea? Espéreme Espéreme Estoy buscándola En la planilla Acá donde la tenemos Esa es En la treinta y cuatro En la treinta y cuatro En la treinta y cuatro Por supuesto Sí la pusimos En la treinta y cuatro Sí treinta y cuatro Profe Declaración de ingreso Importación del giro Eso es Esa es La treinta y cuatro Importaciones del giro No es la veintiséis Porque la veintiséis Es sin derecho a crédito Y aquí se pagó IVA ¿Cierto? Dice Que se pagó IVA pagado Por lo tanto Muy bien Va en esta línea Declaraciones de ingreso Importaciones del giro ¿Cuántas importaciones Se hicieron? Una Una ¿Y cuánto el monto del IVA? Un millón novecientos Y se declara también aquí ¿Ven? Un millón novecientos Porque el IVA que yo pago Por las importaciones También lo puedo usar Como IVA crédito Pues si es como una compra más Lo único que lo pago Directamente al fijo ¿Cierto? Entonces pues Hay otra importación más Dice que importé Viene del activo fijo ¿Dónde lo declaro? Treinta y cinco Treinta y cinco Perfecto Está ahí mismo ¿Cierto? ¿Y cuántas importaciones Dice? Dos Dos ¿Y cuánto el monto del IVA Esa importación De activo fijo? Cuatro mil novecientos Perfecto Y después dice Que tengo boleta De honorario del mes ¿Dónde creen? En la línea treinta y cinco ¿Qué coloco, profe? ¿Perdón? En la línea treinta y cinco ¿Qué es lo que estaba declarando? Estoy declarando ahí La El IVA De la importación Del activo fijo Porque ahí se Declaración de ingreso Importación del activo fijo Dos documentos Cuatro millones ciento ochenta Pero miren Ya Esto que vamos a declarar La boleta de honorario ¿Es IVA? ¿Es IVA o no? ¿Corresponde a una declaración De impuesto a valores agregados? No Es una retención A una retención Pero no la encontramos Entonces nos vamos aquí Donde dice Retenciones Ahí estamos Sí Ahí yo más o menos Ahí yo sabía Pero no me acordaba Si era de primera O segunda categoría Y aquí Ahí nos quedamos La retención Es cuando hablamos De boleta de honorario Es la línea sesenta y uno Retención de impuestos Contarse al diez por ciento Sobre la renta Del artículo cuarenta y dos Número dos Ahí se declara Recuadro ciento cincuenta y uno Y ahí ponemos Un millón Perdón ¿Cuánto ponemos ahí? Casi les digo la respuesta ¿Cuánto ponemos ahí? Un millón dos Ciento siete Ciniento Muy bien Ahí declaré ya exactamente Cuánto es la retención ¿Cierto? No va a volver Esta línea aquí está abajo A la sesenta y dos Es para las boletas De honorario De los Miembros de directorio Son boletas de honorario De miembros de directorio Ahí se declara Esa retención Pero las boletas Común y corriente Como esta Que nosotros De honorario Se declaran En esa línea Después dice Que yo tengo Una retención De impuesto único A los trabajadores ¿Dónde la declaró? ¿Cuánto ponemos Los trabajadores? Es una retención Porque yo le retuve A los trabajadores Y ahora tengo que pagar ¿Dónde lo pago? ¿En qué línea? ¿En la sesenta? En la sesenta Está clarito Ahí dice ¿Cierto? Ahí dice Retención impuesto único A los trabajadores Ahí está Y el monto Ahí lo tengo que Declarar En el recuadro Cuarenta y ocho Y ahí pongo Nueve, seis, cinco Tres, cuarenta y siete ¿Se dan cuenta? Y ahí tengo listo Tengo listo La declaración Del impuesto único ¿Qué me falta Por declarar? Profe, espérame Es que me perdí ¿Cómo no? El PPM Recién en el que pasó En el ejercicio ¿Dónde se puso? Eh Estábamos viendo La retención Del impuesto único A los trabajadores ¿Cierto? Sí Eso se En la sesenta En la línea sesenta Dice ahí Retención impuesto único A los trabajadores Ahí dice Está clarito ¿Cierto? Y el monto Que se retuvo Se paga En el recuadro Cuarenta y ocho ¿Eh? Cuarenta y ocho Y se pone ahí en la idea Porque la última columna De acá Siempre es el monto a pagar De lo que yo haya hecho ¿Ya? Ya Entonces ahora vamos a ver Dónde Eh ¿Qué nos corresponde Declarar ahora? Tasa de PPM El Tasa de PPM Y el PPM ¿Sobre qué se calcula? Sobre las ventas netas Sobre las retenciones Sobre las ventas netas El pago provisional mensual Es sobre las ventas netas Por lo tanto Yo tengo que determinar ¿Cuántas fueron las ventas netas Que yo tuve? Entonces lo vamos a calcular acá Yo voy a eliminar esto Que está aquí Abrí una hojita al lado ¿Ah? Por si acaso Ahí está el ejercicio Y abrió al lado Y vamos a detallar Las ventas ¿Cierto? Entonces aquí vamos a poner Neto Iba Y total ¿Cierto? Y esto Lo único importante De esto Es ser muy ordenado Con las ventas Vamos viendo ¿Cuál es la primera venta Que yo tenía? Era las ventas Vale electrónico Y aquí le pongo Vales electrónicos ¿Ya habíamos dicho? ¿Verdad? ¿Me habló alguien para eso? No, no, perfecto Ah, ya No se preocupe Ya, entonces Aquí tengo que declarar El neto De las vales electrónicos ¿Cuánto era el neto De las ventas Con vales electrónicos? Dos millones No La venta total Era por seis millones Quinientos veinte Cinco millones Cuatro setenta y ocho Nueve nueve uno Nueve nueve dos Lo redondeamos Nueve nueve dos Sí, sí, sí Ese es el neto Perfecto Entonces aquí Le vamos a dar Formato de número Sin decimales ¿Y cuánto sería el IVA entonces? Un millón Cero cuarenta y uno Cero cero ocho Perfecto Un millón Cero cuarenta y uno Y el total Entonces Tenían que Tiene que darnos Los seis millones Quinientos veinte Ya tengo las ventas Electrónicas Después tengo Ventas Boletas exentas Las voy anotando ¿Cierto? ¿Cuánto es el neto? Dos millones Dos millones ¿Cuánto es el IVA? Nada Cero ¿Cierto? Muy bien Déjeme arreglar esto aquí Cero Por lo tanto La venta bruta es Dos millones Dos millones Después dice Ventas con boletas Afectas Boletas afecta ¿Cuánto es el neto? ¿Se acuerdan? La venta total era Ocho millones Nueve setenta y cuatro Siete noventa Perfecto ¿Y cuánto sería el IVA? Un millón Tres veinticinco Dos días Perfecto Sumamos entonces Y ahí tengo Los ocho millones Dos millones Dice que hay ventas Con facturas ¿Cierto? Facturas ¿Y cuántas son las facturas entonces? ¿Cuántas las ventas netas? Veinticinco millones ¿Y el IVA? Cuatro millones siete cincuenta El total Sería entonces La suma de los dos Novecientos Perfecto Después dice que tengo Notas de crédito En mi tía Notas de crédito Notas de débito Perdón Notas de débito La nota de débito ¿Aumenta o disminuye la venta? No Disminuye la venta No De débito Débito La de débito Aumenta la venta Aumenta la venta La de débito Ah Ya ¿Ves que termina? ¿Es como un saldo a favor? Es como un saldo a favor ¿Cierto? Cuando la anotamos En el formulario decía más ¿De acuerdo? Sí, sí, sí Acá hasta lo voy a mostrar Cuando anotamos la nota de débito acá En las ventas ¿Ves? Ahí dice Notas de débito Ahí está ahí un más O sea, se suma Y la nota de crédito Se resta Se resta Entonces aquí tengo que poner Notas de crédito Notas de crédito Y aquí tengo que poner menos ¿Cuánto es? Tres millones seiscientos Menos Seiscientos ochenta y cuatro mil Y eso me da Cuatro millones dos ochenta y cuatro Notas de crédito Y no tengo más ventas Totales Aquí vamos a totalizar Totales Y vamos a sumar La venta neta Son treinta y seis millones Y el IVA Son seis millones cuatro setenta y nueve Y el total de la venta Son cuarenta y dos millones ¿Cuánto es lo que yo tengo que Informar acá Como venta neta Aquí ¿Qué valores? ¿Los treinta y seis millones? ¿O los cuarenta y dos millones? Los treinta y seis Esa es la venta neta Muy bien La venta sin IVA Entonces aquí vamos a declarar Los treinta y seis millones Ciento tres Siete ochenta y dos Y la tasa decíamos que era Un uno punto cinco por ciento Uno punto cinco Y ahí da Quinientos cuarenta y un mil Quinientos cincuenta y siete De impuestos Ah, se le pone Se le pone el uno coma cinco ahí En la tasa Sí, es que depende Cómo esté hecho el formulario Hay algunos que le tienen que poner Uno coma cinco por ciento Pero lo importante Que cuando lleguen a este valor Ustedes verifiquen Que corresponda A multiplicar Esa base imponible Por ese porcentaje Y les dé ese monto de ahí ¿Cierto? Si ustedes toman la calculadora Y no pueden ponerle El valor que le da el formulario Ustedes tienen que calcularlo Hice treinta y seis millones Ciento tres Siete ochenta y dos Por uno punto cinco por ciento Me da quinientos cuarenta y uno Quinientos cincuenta y siete Está bien lo que me indica el formulario ¿Cierto? Listo Y este es el formulario Perfecto No entendí, profesor ¿Cómo? Yo le repito Nosotros determinamos La base imponible ¿Cierto? Ahí sumamos las ventas netas ¿Eso está bien? Sí Ya A esa venta neta Dice aquí el ejercicio Que se paga una tasa De BPM Del uno coma cinco por ciento Ahí se pone el uno coma cinco ¿Cierto? Pero cuando ustedes pongan el uno coma cinco Este valor que da acá Tiene que ser exactamente La base imponible Por ese porcentaje Siempre verifiquenlo Háganlo a mano ¿Ya? ¿Y ese valor se calcula solo? Sí Claro Se calcula solo Pero hay veces que por error Han Por ejemplo Yo podría haber eliminado eso No lo tengo calculado ahí Y me da eso Entonces ustedes tienen que hacer el cálculo ¿Cierto? De que ese monto que va ahí Es el uno coma cinco por ciento De los treinta y seis millones ciento tres ¿Cierto? No se confíen En la cifra que les da ahí Ustedes tienen que calcularla ¿Ya? Ya ¿Cuánto es el monto a pagar Por declaración de impuestos De este mes Para esta empresa? ¿Cuánto es el monto? ¿Dónde lo veo? Al final Al final dice Total A pagar dentro del plazo legal Ahí está ¿Hasta cuándo el plazo va a presentar Esta declaración de impuestos? ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo el plazo? Profe Disculpe Eso Perdón El Eso aparece También En Automático El total En el formulario que yo le subí Sí Ah Ya Yo se lo facilité Para que no Que hubiera complicado Se sumando ¿Ah? Yo dije Tanta maravilla Ahora el formulario veintinueve Sí Pero es que Yo le subí El que subí yo También está con cálculos automáticos Yo se los subí Si lo único que les pido Es que ustedes revisen los cálculos No se confíen ¿Ya? Nada más que eso Sí La única duda que me quedó Que es lo que habíamos hablado con Salomé Es cuando usted calcula el 1.5% ¿Eso de dónde lo saca? De acá Del ejercicio Yo dije Que la tasa de PPM Ahí dice PPM ¿Cierto? Dice el ejercicio Tasa PPM 1.5% Ah ya Usted la da Y nosotros la cambiamos acá En el mismo formulario Y la ponen ahí ustedes Exactamente Y la base imponible Si o si tenemos que hacer la suma De todo lo que tenemos acá Con neto IVA Exactamente Y lo declaran sobre el ejercicio Que había estado desarrollando Para sacar eso ¿Perdón? El ejercicio que había estado desarrollando Para sacar el PPM Está aquí en la hoja 2 Ahí Ah ya Sí Ahí están todas las ventas Esas son las ventas netas Las ventas Sí No se preocupen Yo lo Archivo Déjeme Pero para que no me digan Que lo borré Archivo Déjeme Guardar Como Chuto No hice break Perdón Si el primer plazo es Guardar Como Déjeme guardarla ¿Por qué no? Profe Y usted estaba diciendo Que se pagaba Cuando se paga ¿Hasta cuándo se paga? El plazo ¿Cuál es el plazo? Eso les preguntaba Yo a ustedes ¿Cuándo se paga? Escucha Yo no sé Creo que Hasta los primeros días del mes ¿No? ¿El siguiente? Hasta Cuando es facturador electrónico Hasta el día 20 del mes siguiente Ah ya Hasta el 12 se pagaban las imposiciones ¿Cierto? No Hasta las imposiciones Antes se pagaban hasta el 10 Después Cuando se pagan a través de Preyred Hasta el día 13 en la mañana El IVA Cuando no se es facturador electrónico Cuando no se es facturador manual Hasta el día 12 Si se es facturador electrónico Hasta el día 20 ¿No? Así que eso Déjenme análisis de datos financieros tributarios Déjenme al tiro Déjenme ver aquí Entonces voy a poner aquí El formulario Formulario 29 Resolución Ejercicio Día 03 Del 11 Del 20 2021 Despertir Ya Entonces yo lo voy a subir también el ejercicio Ya voy a subir el El Guardar Ya Ya jóvenes Perdónenme Este ejercicio va a quedar en la semana 11 Profe En la misma semana donde lo subí Ya Ahí mismo Si hay clases presenciales el lunes 8 Tengo entendido que sí Sí, pero tenemos clases presenciales el lunes 8 Sí, chiquillas Solamente los días lunes que tenemos clases con los profes Y estamos con los Ambos profes Tanto con el profe Tiene el otro profe Tiene el otro afortunado Y la profe Nidia Ah, ya Es la profe Nidia Perfecto Sí Ya jóvenes Todavía no se hace el cambio de nada Sí No, sí No se preocupen Obviamente llegan al colchel, mascarilla y todas esas cosas Pero igual nos queda una clase o no? Pues ya nos vemos el lunes El lunes, profe Hoy es miércoles, profe Acuérdense que el lunes tuvimos feriado Fue feriado el día lunes Ah, ya Ya, entonces el lunes Voy a tratar de llevarles un ejercicio Para que lo desarrollemos en clase Para que sea más entretenida la clase con los computadores ¿Ya? Y a lo mejor vamos a empezar a ver el software de Fontana He dicho software el día ¿Ya? Ya, profe Ya, profe Perdónenme por dejarlo sin recreo Buenas tardes Que estén bien Ya, profe Gracias, profe Se bien Nos vemos el lunes Nos vemos el lunes